Se quedaron sin policías, empezaron a renunciar los policías. Eso existía y no dudo que sigue existiendo en algunos lugares, pero ya no es la regla, es la excepción. Limpiar es un proceso y lo hemos dicho muchas veces, aquí lo principal es acabar con la corrupción y con la impunidad y eso se hace de arriba para abajo, cómo se barren las escaleras. De ahí vamos, poco a poco, pero todavía nos faltan dos años y dos o tres meses. Entonces, vamos a seguir limpiando y se ha ido avanzando bastante, porque no hay corrupción, porque no hay impunidad, aunque les duela a nuestros adversarios, los conservadores. No es lo mismo, Rosa Isela, que García Luna, porque todavía no notan la diferencia. Ahora que los fiscales de Estados Unidos declaran que García Luna tenía sobornado a periodistas, y que además tenía pensado eliminar a cómplices o testigos, era para que se transmitiera a la noticia en todos los medios, no salió en los programas de radio, no salió en los periódicos, no salió en la telera, no fue nota. Creo que uno o dos periodistas fueron los únicos que lo defendieron o que hablaron del tema en los pacífico, no salió en los pacientes. Bueno, no salió en los pacientes, no salió en los pacientes, sino salió en los pacientes, Sí, pero digo, cuando menos hay que reconocerle que dieron la cara. Pero otros, el mismo Calderón no habló, qué ingratitud.